Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical correspondiente al tercer domingo de cuaresma. Hoy, las lecturas nos presentan los diez mandamientos y la sabiduría de la cruz. Nos hablan del templo con sus sacrificios externos y del nuevo templo que es Cristo resucitado. En Cristo se revela la presencia de Dios en medio de nosotros para presentar al Padre nuestra acción de gracias. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. El verbo en ti clavado muriendo nos rescató. De ti, Madero Santo, nos viene la redención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Mis hermanos y hermanas, bienvenidos todos al tercer domingo de cuaresma. Hoy el Señor nos sigue adentrando en el camino cuaresmal con la invitación a encontrar solamente en Él la fortaleza. La cuaresma nos ayuda a mostrar y a encontrarnos con nuestra debilidad y solamente así podemos encontrarnos con la fortaleza de Cristo. Vamos entonces, primeramente, para seguir siendo fuertes, humillarnos ante Dios y ante los hermanos, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oramos. Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra. Todos los años Israel celebra el acontecimiento del Sinaí, la alianza y el decálogo. Dios liberó a Israel de Egipto, lo hizo su pueblo y orientó sus pasos por la ley. La liberación de la esclavitud y el pacto de Dios en el monte de Sinaí hacen de Israel el pueblo escogido. Ellos recibieron una nueva ley, el decálogo, que tiene un sentido de respuesta, reconocimiento y acción de gracias por la gran intervención sanitaria. La vida salvífica de Dios. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por mil generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante seis días, trabaja y haz tus tareas. Pero el séptimo día es un día de descanso dedicado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que vive en tus ciudades. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Así prolongarás tus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Un tema muy especial para San Pablo es el misterio de la cruz de Cristo en su muerte y en su resurrección. Para los creyentes comprometidos, la cruz es fuerza y sabiduría, salvadora de Dios. Para el mundo, la cruz de Cristo es locura, escándalo y necedad. La fe cristiana no es una ciencia humana, demostrable y verificable, sino una fuerza divina que irrumpe en nuestra conciencia. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados, judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Jesús expulsa a los mercaderes del templo para que no conviertan en mercado la casa de su Padre, que es casa de oración. Jesús se revela como el enviado de Dios para establecer una nueva alianza. Con su resurrección se levantará un templo nuevo. Su cuerpo resucitado y la nueva comunidad será el templo en el que se ofrecerán sacrificios y alabanzas a nuestro Dios. El verdadero templo donde adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. Nos ponemos de pie para escuchar la programación del Santo Evangelio. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. Y a los cambistas, sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí. No conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos acordaron de que lo había dicho. Y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre. Porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Aquí, la palabra de hoy, en el ciclo A nos tocaba hablar de la samaritana. Pero en el ciclo B, que es en el año que estamos nosotros, vamos a hablar sobre el templo. El templo es el mismo esquema, pero con otra realidad. No discutir el templo de Jerusalén o el templo de Garicín, sino el templo. Pero para esto, antes del templo, hay que hablar de la ley. La ley que sustentó el templo y que levantó todo lo que es la religión de Israel. El templo, las palabras de Dios, más que mandamientos, son palabras del Señor. Las torajas de Parín. Las palabras del Señor son las palabras que dan vida. Por lo tanto, si guarda cada uno que guarda esas palabras, guarda vida. Tiene vida. Tiene vida en sí. Y por eso, el pueblo de Dios muere, por no haber podido cumplir la ley. Y por eso, el Espíritu Santo nos da la fuerza para poder cumplir esa ley y tener vida. Por eso, el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida. Porque es el que nos da a nosotros la capacidad de caminar en las palabras que dan vida. Y el Señor, entonces, aquí, presenta diez palabras. Presenta varias palabras. No importa cuántas. No hay que contarlas aquí. Pero la primera, el primer grupo, tiene que ver con la relación con Dios. Desde el cuarto mandamiento, del mandamiento que será honrar a tu padre y a tu madre, todo para allá va a ser la relación con los hombres. No desear, no matar, no cometer adulterio, no robar. Y todo eso va a ser la relación con los hombres. Una relación que da vida. Pero aquí es importante reflexionar sobre las primeras. O sea, las que dan vida con respecto a la relación con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Con todo el corazón. Eso quiere decir que no se puede comparar nada con Dios. Nada puede y debería poner en juego nuestra relación con Dios. Y todo aquello que nos pone en juego en la relación con Dios, permite que nosotros no amemos a Dios con todo el corazón. Ponemos nuestro corazón en otras realidades. Ponemos nuestro corazón en otros amores. Y no en el amor al que le debemos todos, que es el Señor que nos creó. Y el Señor que nos... El único que puede sustentar nuestra vida y el único que después de nuestra vida terminar en esta tierra puede sustentarla y levantarla. A ese es el que le debemos el tributo máximo, el honor, la adoración, el culto que solamente Él se merece. El culto de adoración. Adorarlo a Él y solamente a Él. Y por eso Dios necesita que el hombre sea capaz de reconocer esto. El hombre que no... El ser humano que no reconoce esto se prostituye en el corazón. ¿Por qué? Porque comienza a adorar a otras realidades que no son Dios. La idolatría. Eso es importante, muy importante entender que la idolatría es cambiar un Dios por otro. Y tener otros diositos, otros ídolos, otras realidades a los cuales le damos más tributo que el que le estamos dando a Dios. Eso es pecado y eso es un camino de muerte. Es un camino de muerte porque es un camino en el que uno se confía en un ídolo muerto que no tiene ojos, no tiene boca, no habla, no tiene poder. No nos creó ni va a poder sustentarnos. Por eso cualquier realidad que se te acerca creyendo, sugerirte, provocarte, atraerte, seducirte, hay que aprender a decirle, mi vida me pertenece al Dios que me creó. No es mía ni siquiera. Y puedes sustentarle en el Dios que me creó. Y solamente podrá vivir en el Dios que me creó que envió a su Hijo Jesucristo para que yo tuviera vida. Por eso la idolatría es el rompimiento de la relación que da vida al hombre que es su relación con Dios. Y por eso dice, no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo ni en la tierra. Y aquí vienen discusiones muy importantes. Mucha gente, hay otros, hay hermanos cristianos que entienden que hacerse una imagen de alguien, de algo, es un pecado ya en sí de rompiendo ese amantamiento. De hecho, el otro día un cantante evangélico hizo un comentario y le cayeron arriba todos los pastores de su iglesia porque entienden, muchos de los pastores de esa iglesia, que los católicos son idólatras por el hecho de estar en la iglesia católica. Porque entienden que hacerse una imagen de Jesucristo, una imagen de la Virgen, es un perderle el amor a Dios. Imagínense ustedes, cuando no es esta la realidad. El mismo cantante hablaba de cómo Dios pidió en algunos momentos que hicieran imágenes al pueblo, como por ejemplo, cuando construyeron el arca, mandó a que hicieran varios querubines de oro para que pudieran custodiar lo que era el arca de la alianza. También mandó en el desierto a levantar una serpiente de bronce. Y así, una y otra realidad, que cuando la manda Dios, sí vale. Cuando la hace el hombre para sustituir a Dios, ahí es grave. Un ejemplo, el becerro de oro. El becerro de oro es un momento en el cual el pueblo esperó a Dios que estaba con Moisés en la montaña y no supo esperar. Quería estar con su Dios y entendía que Dios se había ido y levantó un becerro y entonces Aarón invitó al pueblo a que adorase a Dios diciendo, ese es tu Dios, el que te sacó de Israel. O sea, ellos cambiaron. Ahí estaba, la imagen está bien clara de que se cambió el culto de adoración que merece Dios hacia un becerro de oro, una imagen. Y eso ocurre hoy día porque nadie puede decir, no, pero los becerros de oro, eso ya nadie hace becerro de oro. Hay becerros de oro en esta vida. Y hay mucha gente que hace, que hace imágenes de la santería. Es una actividad grave, pecado contra el amor a Dios. Es un pecado grave cuando hay personas que en la santería creen atribuirle a un cuadro o a una imagen o a una sal o a una toma que se hace, creer que con eso se le atribuye un poder divino. Y entonces cuando se hace esto, se comete el pecado de que el poder que solamente tiene Dios se le está atribuyendo a una imagen y la santería entiende que las imágenes tienen poder en sí. Y entonces sí, los que van detrás de esa actividad de la santería, sí van detrás de la actividad de cambiar de dioses, la brujería. Y todo este tipo de actividad es una actividad en la cual está buscando sustituir las fuerzas de Dios por otras fuerzas que puedan ayudar. Es acudir a otras fuerzas. Y eso es un pecado contra la fe. Es un pecado contra el amor a Dios. Es un pecado contra el primer mandamiento. Un pecado con aquel que se merece toda nuestra adoración y todo el reconocimiento de la fuerza que tiene, él, solamente él. Pero cuando uno se va detrás de esos dioses, entonces es grave. ¿Qué es muy diferente? A uno tener una imagen que le recuerde, un objeto en la fe que le ayude a recordar algo. De hecho, en la Biblia aparecen objetos que sirven de punto de contacto en la fe. Por ejemplo, en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles aparece como dice que Dios obraba milagros no poco comunes a través de Pablo, de modo que incluso algunos pañuelos que había tocado Pablo se los ponían a los enfermos y se curaban. Pero ahí estaba todo el mundo claro de que no era el pañuelo el que curaba, sino era el punto de contacto del Dios de Pablo. Y entonces allí se curaba y entonces aquí nadie puede decir que es contrario, eso es una idolatría. Nadie se quedó idolatrando el pañuelo, creyendo que es el que tiene. Otro es la sombra de Pedro que pasaba por entre los enfermos y curaba. No era la sombra, ni era Pedro, sino que era el Señor. Y los enfermos encontraban en Pedro el representante del Señor, que era el que curaba y del cual estaban esperando curación. Y Dios curaba. Por eso es muy importante ponerse claro en esto. Esas son las dificultades que hay para que nosotros podamos estar como cristianos siendo divididos y estando divididos. Nos dividen a veces un pequeño cuadro, una imagen de la Virgen, una imagen de un santo, que lo que sirve es para recordar. Así como cuando uno tiene un cuadro de un tío y uno quiere recordar al tío, y con ello uno no está cambiando al tío por Dios ni nada por el estilo. Cuando uno tiene una imagen de la Virgen recuerda todos los pasajes de la Biblia que recuerdan la fidelidad de la Virgen al Señor, la apertura por la cual Dios la constituyó madre del Salvador. Y cuando uno tiene una imagen de un santo, uno simplemente recuerda la fidelidad a Cristo que ese santo vivió, para inspirar a uno a poder ser más fiel a Cristo. ¿Por qué tenemos que estar en contra de las cosas que nos invitan a mirar mejor a Cristo, a amar mejor a Cristo y a los que aman a Cristo para encontrar en ello nuestra inspiración? ¿Para qué sirve el libro de Hechos de los Apóstoles? Para mostrarnos como los hombres fieles al Señor Jesucristo vivieron, Esteban, y así todos los hombres que fueron fieles al Señor, al ver esas historias, nos invitan a nosotros a ser fieles también en nuestra realidad. Por eso este mandato del Señor es un mandato en el cual no cambiar a Dios por nada, pero la veneración a una persona no es lo mismo que la adoración. Y si alguien tiene confusión con eso, este es el punto de partida para estar dividido muchas veces, y es una pena que la iglesia de Jesucristo esté dividida, que el cuerpo de Cristo esté roto. Que haya personas que le hayan dicho a ese cantante que él ha caído en las garras del ecumenismo, como si el ecumenismo fuese un pecado. Cuando la palabra ecumenismo viene de oikomené, oikos, casa, mené, significa permanencia en la casa. Esa es la actividad por la cual los cristianos permanecen en una misma iglesia. Es el esfuerzo por hacer que todos los creyentes en Cristo se unan. Pero ¿cómo podemos ejercer el esfuerzo de hacer ecumenismo cuando las personas a las que estamos tratando de hacer, de que vivamos unidos en Cristo, me llaman a mí idólatra, o me llaman a mí condenado, me condenan, y son capaces de entender que yo no estoy con Cristo ni nada por el estilo. ¿Cómo puedo hacer un ejercicio del ecumenismo con personas así? Es una pena. Eso es fanatismo, eso es proselitismo, y eso es romper el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Si la iglesia está mal, vamos a arreglarla. No hay que hacer otra. Porque la iglesia de Jesucristo es una. Y no podemos constituir iglesias de Jesucristo como si hubiesen muchas. O querer inventarnos la idea de que eso es espiritualmente, aunque nos estamos matando, pero místicamente todos los que creen en Cristo forman parte de una sola iglesia. Mentira, estamos desunidos y tirándonos piedras, y muchas piedras que le tiran a la iglesia. Y qué pena, porque esa no es la finalidad de Inés lo que dijo Jesucristo. Que cuando en la última cena estaba rezando con los suyos, dijo, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. El día en que seamos uno, y el día en que vean que nosotros nos amamos, ese día nosotros seremos creíbles. En eso conocerán que son mis discípulos, en el mucho amor que se tiene. Por eso, y ahora, el punto también del sábado, de las fiestas, de adorar al Señor y darle culto y dedicarle un tiempo al culto. ¿Cuánta gente hay en la República Dominicana y en el mundo entero que dice que cree en Dios, pero no le da culto? Que dice que cree en Jesucristo, que sí, que cree. Incluso bautiza a sus hijos en la iglesia y todo eso. Pero no se acuerdan de él. Pasan los domingos, pasan los días en los que Jesucristo te da una cita, porque cada domingo es una cita en la que Jesucristo te invita a celebrar con él la resurrección de Cristo. Cada domingo es una invitación. Y no es él que necesita, somos nosotros. Yo recuerdo, yo le he contado aquí, aquella vez que es el Señor que me preguntó en una fiesta, en un agasajo después de un bautizo, me preguntó y me dijo, Víctor, una pregunta, ¿es obligado ir a misa? Yo le dije, no. Se quedó sorprendido. Y llamó a la esposa, vieja, ven a ver, oye, explícale lo que tú me dijiste. Y yo le dije, tú me preguntaste esto, pero te lo voy a completar ahora en completo. Te lo voy a responder completo. No es obligado ir a misa, porque nadie te mete una pistola para ir a misa, pero es necesario ir a misa. Y entonces la mujer se sonrió y él dijo, ah, pero ahora me la pusiste más difícil. Yo le dije, pero es que tú no tienes obligación de ir, tú necesitas ir. Es necesario ir a la iglesia. Es necesario el domingo darle el culto a Dios que se merece y darle a Jesucristo el culto que se merece, porque él es Dios hecho hombre. Y él vino para morir por nosotros en la cruz y resucitó. Y tenemos que darle a él el culto que el Padre y el Hijo se merecen. Y el Espíritu Santo, cuando vamos a la iglesia, nos une para poder celebrar al Padre y al Hijo, darle una adoración y al Espíritu Santo con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo es Dios también. Y el día domingo, todos los creyentes en Cristo que se aprecian de decir que creen en Jesucristo, están invitados el domingo a participar, a menos que hubiese alguna situación de imposibilidad, o de enfermedad, o de tener que estar cuidando a un enfermo, o alguna dificultad específica que le haya impedido poder participar a mí. ¿Qué es? Es un pecado que tiene que confesar. Revise. Yo no solamente le voy a decir que no ir a misa por descuido, es descuidar a Dios y no darle a Dios la importancia que se merece. Usted póngale y diga a usted mismo si es pecado o no. Pero eso es el rompimiento del primero y el principal del mandamiento, uno que es el amar a Dios sobre todas las cosas. Uno a veces puede no ir por un juego de golf, o no ir simplemente por una hora más de sueño, o simplemente por una comilona, o simplemente porque dice que viene en visita, o cualquiera de estas excusas podemos nosotros meterlas y cualquiera de esas excusas es una demostración del poco afecto y amor que a Dios debe tener. Y ese es el amor del Señor, el amor de Jesús que ahora quiere que nosotros encontremos la fortaleza en Él. San Pablo cuando predica dice, los judíos están buscando una cosa y los griegos otra. Los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales. Las señales significa que están buscando que Dios se manifieste, quieren situaciones extramóticas, de que Dios haga grandes cosas para que los demás crean, que el pueblo de Israel es el verdadero pueblo. Los judíos, los griegos están buscando sabiduría, entender todo. Todos tenemos un poco de griego y un poco de judío, pero San Pablo nos dice que tenemos necesidad de ser cristianos, y los cristianos encontramos nuestra fortaleza en Cristo, no en nuestras propias fuerzas. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice San Pablo, porque entonces reside en mí la fortaleza de Cristo. ¿Cuándo es que yo soy fuerte? Cuando me dan un galletón y yo respondo a otro galletón, no, ahí no soy fuerte, ahí tengo la debilidad de dejarme guiar de mis propios instintos. Yo soy fuerte cuando soy capaz de perdonar. Yo soy fuerte cuando soy capaz de ser manso. Yo soy fuerte cuando soy débil, cuando perdono, cuando soy capaz de acoger, cuando soy capaz de tratar bien al que me trata mal a mí, etcétera, etcétera. Es allí donde reside la verdadera fortaleza, y esa fortaleza solamente la puede dar Cristo. Y por eso nosotros venimos a la iglesia, a reconocer nuestra debilidad y encontrar la fortaleza del Señor. No al templo, a la iglesia. En el templo está la iglesia, ¿qué es la iglesia? Los que están reunidos en el nombre de Jesucristo, que se reúnen en el templo, que no es lo mismo que el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era el lugar en donde se entendía que allí vivía Dios y residía, esa era la casa de Dios. Y la presencia de Dios estaba allí, y como estaba allí, había que venir porque allí estaba la presencia de Dios. Nosotros los católicos, los cristianos, no creemos que Dios está en el templo. ¿Dónde está Dios? En nuestro corazón. Y aquí vamos al templo. Ese templo es una casa destinada a que los templos del Espíritu Santo que somos nosotros nos encontremos. Si un día bombardean la parroquia mía y se cae el templo, pues en el patio haremos la misma espiritual reunión, porque los mismos templos del Espíritu Santo estarán ahí reunidos. Claro, si llueve nos mojaremos y si hay mucha brisa y mucho frío, pasaremos frío. Pero definitivamente hay que entender el templo y hay que entender la iglesia. La iglesia son las piedras vivas que somos nosotros. Hemos cambiado al templo por Jesucristo, que es el templo y el cuerpo que nos une. Por eso estamos aquí hablando que Jesús sacó del templo a la gente que había venido a hacer negocio con la presencia de Dios, porque ellos entendían que el templo era la presencia de Dios. Y siempre habían afuera lo que vendían, Yaniqueique y de todos, ustedes saben, y Potalita y de todos. Ustedes saben que aquí pasa una cosa, aquí llueve y hay un tapón y ahí se arman lo que venden. Y llueve y ahí están los que venden paraguas. Y no sé qué, y ahí están los que venden, se la buscan. Y de la religión a veces hay gente que ha querido hacer también negocio y buscárselo. Jesucristo no le gusta eso. Jesucristo sacó a todos los que quieren hacer negocio de lo que Dios manda y los mandó a sacar a todos. Y dijo entonces, destruyan este templo y lo reedificaré en tres días. Y todo el mundo dijo, pues está loco, cuarenta y pico de años aquí y este hombre viene en tres días. Y nadie entendía lo que estaba pasando. Es, quiten esta religión, la levantaré en tres días, una religión verdadera que da vida con la cual podremos vivir los mandamientos de Dios. Fíjense, ustedes han venido aquí años y siglos y siglos y siguen pecando. Pero ahora en tres días, que es decir, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo en tres días, viene un mundo de gracia, un nuevo templo, que es el cuerpo de Cristo, con el cual ahora se nos otorga nuestra capacidad de vivir los mandamientos que antes no podían ser vividos. Se nos ha quitado el corazón de piedra y se nos ha puesto el corazón de carne. Se nos ha rociado con un agua pura y ahora hace Dios que caminemos según sus mandamientos, como prometió el profeta. Ese es el cumplimiento. Y nadie lo entendía hasta que Jesucristo no resucitó. Cuando resucitó, los apóstoles se dieron cuenta de que lo que Dios quería y el plan que Dios quería le quedaba grande al templo. Era más que eso el proyecto de Dios. El proyecto de Dios no era quedarse en un mundito de un pueblo solamente y quedarse en un templito y de que ahí ir a visitar a Dios. Porque si es así, tenemos problemas porque el mundo es mucho más grande que esto. Y Dios sabía esto. Y el proyecto de Dios era expandir al pueblo, expandir el templo a todo el mundo. Y ese templo se levanta sobre la base de Jesucristo muerto y Jesucristo resucitado. Cosa que ocurrió tan solo en tres días. Tres días que cambian al mundo. Tres días que levantan al verdadero pueblo de Dios. Y tres días que nos invitan a nosotros a celebrar la victoria de Cristo que a fin de cuentas es nuestra propia victoria. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe. Unidos a todos los creyentes en Cristo, vamos ahora a profesar juntos diciendo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilar. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Lador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Hermanos, en todo tiempo hemos de orar. Pero principalmente es necesario que en estos días de cuaresma dirijamos nuestras súplicas a Dios con mayor fervor e insistencia. Por todos los que nos llamamos cristianos, para que se despierten nosotros, como en la mujer samaritana, la sed de profundizar en la fe. Roguemos al Señor. Roguemos hoy. Por los que no conocen el don de Dios y buscan insaciablemente para que descubran el surtidor de agua viva que salta hasta la vida eterna. Roguemos al Señor. Que rogamos hoy. Por los que se sienten saciados y tienen embotada su sensibilidad, para que se despierten ellos el hambre del otro pan y la sed del agua que calma toda sed. Roguemos al Señor. Que rogamos hoy. Por nosotros, para que conozcamos más y mejor el don de Dios, la persona de Cristo y aprendamos a ver la vida de un modo nuevo. Roguemos al Señor. Por todos los televidentes que están participando en la Eucaristía y todos los aquí presentes, para que el Señor nos dé la capacidad de apoyarnos en Cristo y en su fortaleza. Y así constituyamos la Iglesia de Jesucristo, débil en ella misma, pero fuerte en Cristo y en el Espíritu que la mueve, roguemos al Señor. Ten misericordia, Señor, de tu Iglesia suplicante, y atiende propicio a los corazones que se inclinan a ti, para que al participar en los divinos misterios, gocemos siempre de tus auxilios. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mamá. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mamá. Gracias al sol y al labrador Señor, que en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mamá. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mamá. Oren, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que en el Señor sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que en el Señor sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Te pedimos, Señor, que la celebración de esta Eucaristía perdone nuestras deudas y nos ayude a perdonar a nuestros deudores. Porque Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos. De modo que, libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan. Dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomáte y comé todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomáte y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. 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 Jesús se ha hecho presente aquí, Él es el templo vivo que nos une a todos, está aquí en su cuerpo y su sangre, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dios, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Nicolás de Jesús, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos al Señor, al Padre, tal como Jesús tú mismo nos ha enseñado. Todos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, ni paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que eres y reina, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús, Él es el Señor. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso son nosotros, los invitados a esta mesa. Señor, no soy bien de que entres a mi casa, pero una palabra de Dios ya bastará para siempre. Cuerpo de San Luis Cristo, me guardan para la vida. Cuerpo de San Luis Cristo, me guardan para la vida. Cuerpo de San Luis Cristo, me guardan para siempre. Cuerpo de San Luis Cristo, me guardan para siempre. Cuerpo de San Luis Cristo, me guardan para siempre. Cuerpo de San Luis Cristo, me guardan para siempre. Cuerpo de San Luis Cristo, me guardan para siempre. Cuerpo de San Luis Cristo, me guardan para siempre. Cuerpo de San Luis Cristo, me guardan para siempre. Cuerpo de San Luis Cristo, me guardan para siempre. Señor, te damos gracias en este domingo. Cuerpo de San Luis Cristo, me guardan para siempre. Cuerpo de San Luis Cristo, me guardan para siempre. Cuerpo de San Luis Cristo, me guardan para siempre. Cuerpo de San Luis Cristo, me guardan para siempre. Cuerpo de San Luis Cristo, me guardan para siempre. Cuerpo de San Luis Cristo, me guardan para siempre. Cuerpo de San Luis Cristo, me guardan para siempre. Cuerpo de San Luis Cristo, me guardan para siempre. Permanecete en mi amor Permanecete en mi amor Oremos Alimentados ya en la tierra Con el pan del cielo Prenda de eterna salvación Te suplicamos Señor Que se haga realidad en nuestra vida Lo que hemos recibido en este sacramento Porque Jesús Cristo es nuestro Señor Gracias por la presencia de todos aquí Gracias por los televidentes Que están participando unidos en el Espíritu En esta celebración Para que el Señor a todos nos fortalezca En la fidelidad a Él Y encontremos en Él solamente la fuerza de seguirle El Señor esté con ustedes Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca para siempre Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Al pecho llevo una cruz Y en mi corazón lo que dice Jesús Yo vengo del sur y del norte Del este oeste De todo lugar Caminos y vidas recorro Llevando socorro Queriendo ayudar Mensaje de paz es mi canto Y cruzo montaje ¡Suscríbete!